... Hoy habíamos convocado aquí una concentración y una rueda de prensa porque les habían citado un juicio de faltas a cinco compañeros. Porque el día 17 de febrero asistimos al pleno de Moratalaz a denunciar la problemática social que suponen los desahucios. A raíz de esa convocatoria, el 10 de marzo se presentan en casa de 20 compañeras y compañeros la Policía Nacional y unidades de la Brigada de Información para llevarnos detenidos y detenidas a la Comisaría de Moratalaz acusándonos de un delito contra las altas instituciones del Estado y a cinco de los compañeros por delito de resistencia. Cuando estamos en Plaza Castilla y estamos a la espera de declarar se nos comunica que se queda en un juicio de faltas. En ese momento nos vamos y pensamos que simplemente ya el juicio está por la vía administrativa. Nos llevamos una desagradable sorpresa cuando nos enteramos que el fiscal del caso recurre al juez de instrucción para que el caso vaya por la vía penal. El juez de instrucción número 11 lo desestima, el recurso. Y el fiscal vuelve a recurrir al juez de instrucción número 34, ya que el caso se duplicó. Ante el rechazo de ese segundo juzgado al recurso del fiscal, el mismo decide elevar el recurso a una institución superior, que es la audiencia provincial. En ese momento, el juicio al que estábamos convocados hoy queda en suspensión ante la espera de la resolución de la audiencia provincial, la cual desestima el recurso también por una apelación que hacemos los afectados y suponemos que tenemos que venir hoy aquí a declarar manteniendo la fecha. Ayer el abogado nos comunica que el juicio se suspendió y estamos a la espera de una nueva notificación para el juicio de faltas. Lo destacable de esta situación o de este caso es que el fiscal del caso, que representa en este caso al gobierno, ha tenido una especial énfasis en que el caso vaya por la vía penal, ya que ha recurrido en tres ocasiones para que esto suceda. Pese a que los fuerces de instrucción le desestimaron sus recursos. De esta situación entendemos, tanto por las formas de las detenciones como se ha ido evolucionando el caso, que es una estrategia por parte del gobierno para que la juventud obrera y combativa se quede en casa muerta de miedo ante la posible represión que pueda tener sus actividades de rebeldía. Quieren mostrarnos un mensaje muy concreto y es que no sale gratis rebelarse contra su injusticia. Desde el distrito 14 no nos vamos a minalar y vamos a seguir luchando contra las injusticias sociales, como son los desahucios o cualquiera que afecte tanto a la juventud obrera como a la clase obrera en general. No vamos a quedarnos en casa y seguiremos luchando y en la calle. Muchas gracias.